Aquí llega la multicampeona Señoras y señores ¿Están cansados? ¿Tienen ganas de saltar esta noche? Y todo el mundo a saltar Porque aquí llega la multicampeona Esto es ¡Samba Rafa! ¡Dol! ¡Samba Rafa! El que no salta en solo unido El que no salta en solo unido Buenas noches Aquí se ve la alegría Samba ¡Dol! ¡Arriba, Dios! ¿Cómo dice? ¡Fue el mundo! ¡Arriba, amigo! ¡Samba Rafa! Comezando por la tribuna de la liga ¡Dol! ¡Que se mueve por la marorcura! Y empezando a cañar Y escribiendo algunas veces de tus palabras Y esperando a su lugar Aprendimos a volar Dicen Samba, yo te sigo, ¿cómo dices? Samba, yo te sigo, hay todas partes Aún yo no puedo, pero llevo plena La alegría que veas La alegría que veas Samba, 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 Samba Samba, yo te sigo, hay todas partes A veces yo no puedo, pero llevo plena ¿Quién pasa? La alegría que veas Samba, 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 Samba Arriba, arriba, tú dices Todo el mundo Arriba, arriba Todo el mundo Arriba, arriba Todo el mundo Y atención ahora, los quiero ver a todos sentados Todo el mundo sentado, sentado Siéntense, todas las tribunas sentadas Todas las tribunas sentadas Todos sentados Todos sentados Todo el mundo sentado Todo el mundo sentado Nadie parado Todo el mundo sentado Aquellas tribunas también Todos sentados Y atención Y atención Están listos para que nos vayan de esta noche Y ahora Los quiero ver a todo el mundo Saltando Que nos llevo a todo el mundo De la noche Toda el mundo sentado Pero nos respecte Yo no visioné De la noche ¡Viva arriba con el puto! ¡Súbice! ¡Con bien por favor! ¡Y con fe en la salón! ¡Y con la gente de los tribunales! ¡Y atención ahora! ¡Hay lugar en la tribuna! ¡Ahora tienen que hacer el juego! ¡Tienen que saltar de un lado para el otro! ¡Todo el puto está listo! ¡Ahora todo el puto! ¡Saltando! ¡Arriba, arriba! ¡Súbice! ¡Todo el puto! ¡Arriba, arriba! ¡Súbice! ¡Todo el puto! ¡Arriba, arriba! ¡Saba, saba, saba! ¡Esto es! ¡Saba! ¡Arriba, arriba! ¡Súbice! ¡Todo el puto! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Súbice! ¡Todo el puto! Ya te la go, minutes un pariquera Una nutrición, una nutrición Ya te la go, tres minutos un pariquera Una nutrición, una nutrición Una nutrición, una nutrición Un botón, un botón, un botón Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Fuerte el aplauso para Samba esta noche Bienvenidos a todos a la fiesta del carnal de corrientes ¿Tienen ganas de seguir bailando esta noche? Porque la premisa esta noche es la alegría Vamos a vivir la vida Vamos a disfrutar de la vida junto a Sama Total Una cita en tus queridos Y las monos aquí van a un lado y por el otro Una flor de tu ventana ¿Cómo dice? Un canario en tu halcón Canta el sol por la mañana Y a Baja Sama Hoy te vi, te vi, te amamos con él ¿Cómo dice? Llóganos yo ven Viva, viva todo mundo Llóganos yo ven Más de salto con las palmas arriba Más de salto con las palmas arriba Si sos cazado Más de salto Si sos cazado Más de salto Eso ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Fuerte el aplauso para Zamba esta noche! ¡Levanten las manitos bien arriba con el mundo! ¡Abel, quiero ver todas las manitos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!